Muy buenas y bienvenidos a mi canal Virtus Veritas. Después del gran evento mundial a mediados del siglo XVII, seguido por el gran reseteo, ha tenido lugar el gran cambio de nombres de pueblos, países, ríos y ciudades siglo XVII-XVIII. Por otro lado, el nombre del gran imperio Tartaria ha sido reemplazado por otros nombres como el de Tartaria Muscolita, Tartaria China con Tartaria Oriental y Tartaria Occidental, que no es el mismo con el territorio de China en este periodo, Tartaria Independiente y Pequeña Tartaria. Todos estos territorios con sus propios reinos y sus países. Muchas enciclopedias de los siglos XVII y XVIII contienen información sobre Tartaria, y es muy interesante como la información ha sido cambiada y modificada en muy corto tiempo, en solo 100 años. Para entender mejor este proceso, voy a utilizar dos enciclopedias geográficas. La primera, llamada Parisini Geografia Ordine Literarum Disposita, o la Enciclopedia Geográfica de Michaelis Antoni Baudrant, 1682, final del siglo XVII, y la Enciclopedia Methodique par Ordre de Materia, o la Enciclopedia Methodica por Orden de la Materia, publicada entre 1782 y 1832, final del siglo XVIII, principio del siglo XIX. Tartaria en la Enciclopedia de Baudrant, 1682, aparece como Tartaria es la parte más grande de Asia, principalmente en el norte, se divide en varias partes o reinos, como Tartaria Grande en el norte y este, Desierto Tartaria en el oeste, Sagatai que limita con Persia y Turquestán en el sur bordeado por la India. Gran Tartaria está limitado al norte por el mar boreal Oesita, al este por el mar Kaimachi, al oeste por Muscovia, al sur por Persia, India y el imperio Sinamu. Después de 100 años, en 1782, tenemos la descripción de la enciclopedia metódica. Tartaria es un país enorme que los antiguos llamaban Esitia, de que aún se sabe muy poco. Incluye parte de Asia y se extiende hacia el norte desde los estados de Turquía, Persia y China hasta el mar Ártico. Tartaria se divide en tres grandes partes, Tartaria chino, Tartaria independiente y Tartaria ruso. El nombre Gran Tartaria fue reemplazado primero por el nombre Tartaria moscovita, luego Tartaria ruso, y más tarde, la palabra Tartaria fue completamente eliminada. El problema es que en el siglo XVII, Tartaria ruso aún no existía. Por lo tanto, tenemos la descripción de Rusia que da Bodrand en su enciclopedia de 1682, dividiendo Rusia en tres, blanca, roja y negra, como en el mapa de Framauro. Rusia llamada roja por los lugareños es una parte extensa del reino de Polonia. Los polacos en el oeste, lituanos en el norte, muscovitas en el este, transsilvanos y balajos en el sur. Se extiende por 150 millas y se divide en dos partes. Bueno, a saber, Rusia alba o Lituania en el norte, que se llama el Principado de Lituania, y Rusia roja en el sur, que se llama correctamente Roxolania y pertenece a Polonia. Rusia grande o Rusia negra, que es Muscovia, una región europea de proporciones colosales antiguamente llamada Sarmatia, bordeada por el Océano en el norte y Tartaria menor en el sur. Los residentes son los rutenos o rusos, llamados por los grays rus. La ciudad principal es Moscú, que da el nombre a la región entera de Muscovia. Tartaria independiente La enciclopedia de Baudrán de 1682 aún no ha usado este nombre. En la enciclopedia metódica de 1788 aparece tal como en el mapa de 1773, Tartaria independiente. Según el mapa, en el siglo XVIII, el Cáucaso, Quircacia, la tierra de Kalmuk, Turkmenistán, Uzbekistán, Turquestán y el reino del Tíbet pertenecían al Tartaria independiente. Lo que es muy interesante y en el mismo tiempo chocante es que estos territorios de Mughal, que hoy conocemos como el territorio de Altai, parte del territorio de Tianshan y los desiertos de Gobi y Taklamakan, son actualmente lugares inadecuados y inhóspitos para la vida humana. Pero así es como Nicolás Whitson describe Mughalia en su obra Naord en Ost-Tartarí, o el norte y el este de Tartaria, publicada en 1692, segunda edición, en 1702, reimprimida en 1785. En algunos lugares de Mughal o Mogol crecen cereales diferentes, cebada, trigo, centeno, avena y muchas otras especies de cereales, por supuesto, desconocidas para nosotros. También hay manzanas, melones, calabazas, pepinos, limones, cerezas, cebollas, ajo y sandías. Esta es una fruta que crece en grandes cantidades cerca de Astraján. Es roja por dentro y algo similar al melón por fuera, así como muchas verduras y frutas. En estas áreas, en las aguas continentales, hay muchas ostras con perlas, pero pequeñas. También hay algo de oro, pero la plata se trae de Sina o Imperium Sinum, donde es abundante. Los caballos son pequeños aquí. También hay muchas vacas pequeñas, bueyes y ovejas. Los Mughals o Mogols cultivan la tierra, pero no en todas partes, con gradas largas y estrechas con la ayuda de bueyes. Bueno, todo esto suena como una descripción de uno de los lugares más favorables del planeta. Y ahora una descripción de la misma región, pero en la enciclopedia metódica de 1788. Tartaria independiente o la parte occidental de la Tartaria china, en el centro del Gobi, una meseta muy alta que domina toda esta parte del mundo, y donde la tierra no está inclinada a ninguno de los mares circundantes como el Mar Ártico, el Océano Oriental, el Mar Índico y el Mar Caspio. Hay muchos ríos que fluyen en todas las direcciones que se originan y terminan en esta región. Tanto ríos grandes como sus afluentes que se unen a ellos como Irtish, Ob, Yenisei, Lena al norte, Amur, Sakalín, Owang, Kiang al este, Menangon, Menangiu, Ganges e Indo al sur. Bueno, esta parte de Asia se llama Tartaria independiente porque los pequeños príncipes que lo dividen entre sí son independientes de los grandes imperios vecinos. Bueno, esta es la meseta mongol hoy en día. ¿Qué te parece la zona? Bueno, seguimos. Pequeño Tartaria o Tartaria Menor en Crimea, anteriormente glorificado por los comerciantes grayecos y aún más por sus fábulas. La zona es fructífera y en el mismo tiempo es pagana. Se llama Crimea en honor a los primeros Khan que apoyaron Crimea. Tartaria Menor o Pequeña es una de las provincias que paga tributo a Turquía y se encuentra al norte del punto o Mar Negro. Aquí viven varios tártaros. Se llama Tartaria pequeño para distinguirlo de la Gran Tartaria descrito en el libro Relación del Gran Tartaria publicado en Ámsterdam en 1737. Bueno, seguimos. Tartaria China Enciclopedia Bodran de 1682 no menciona y no describe tal Tartaria en el año 1682. Este territorio tenía el nombre de Catay, la región de Asia sobre la cual Marco Polo el Veneciano supuestamente escribió mucho. Los europeos lo consideraron un gran reino parte del Gran Tartaria entre el Océano del Norte y la parte norte del Imperio Sinaum o Sinarum o la provincia manga según Marco Polo. Más tarde identificaron a Catay como la parte norte del Imperio Chino, pero no tenía nada que ver con China, como lo llaman los árabes, persas, tártaros y otros asiáticos. Baudran no menciona Tartaria China en su enciclopedia, pero menciona el Imperio Sinarum o Sinaum que los tártaros llamaron Catay. La descripción de Tartaria China en la Enciclopedia Metódica de 1788 es la siguiente. Un país asiático al este de Tartaria independiente. La gran muralla china separa este vasto imperio. La parte oriental está habitada por manchulianos o nius, incluyendo Liutong. La parte occidental está ocupada por los mogoles, algunos de los cuales se llaman mogoles negros, subditos de China. Otros calx o mogoles amarillos, que solo están bajo la protección de China. Los mogoles negros están separados de los amarillos por el gran desierto de Chamu o Kobe. Además, algunos pastos, incluso ciudades, aparecen periódicamente en este desierto. Muy raro. Ahora, mogoles noirs o mogoles negros y mogoles raun o mogoles amarillos, ¿qué significan estos colores? Bueno, leyendo el libro de Nicolás Whitson, Tartaria del Norte y del Este, encontramos las respuestas. Los tártaros blancos se juntaron con los tártaros negros e invadieron el país de Sina o el Imperio Sinaim. Tartaros blancos de Tartaria China oriental orientales, tártaros negros de Tartaria China occidental, occidentales. El país de los mogoles se divide en Grande, Amarillo, Negro y Pequeño. Sina o el Imperio Sinum también se llama el mogul amarillo después de que fue ocupado. Los tártaros blancos niú o niuche tienen piel blanca. Según Nicolás Whitson, este país fue llamado antes Bogdoy o el país de Bogdoy. Un país bendecido por Dios. Los habitantes mismos ni siquiera saben de dónde vienen, cuál es su origen, y que el verdadero emperador de China, un nativo de estos tártaros de Bogdoy o niuche, recibió el apodo de Bogdikan, es decir, Dios bendijo al Khan o al emperador. En pocas palabras, esto es la fragmentación del Gran Mundo, mal llamado Gran Tartaria, en sólo 100 años, 1682-1788, documentado en las enciclopedías de aquel tiempo. Bueno, las conclusiones te pertenecen. Muy bien, si te ha gustado mi vídeo y ha captado tu atención, dame un like y suscribe al canal. Un gran abrazo, mucha salud y cuídate mucho. Hasta pronto.